hola qué tal sean bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les mostraré un tutorial súper sencillo y breve de cómo podemos quitar la contraseña de inicio en windows 10 para no tener que escribir lo cada vez que iniciamos la computadora esto es útil para equipos de uso libre donde no les interesa a los usuarios que al iniciar el sistema operativo solicite ingresar la contraseña para que recién pueda cargar el escritorio si no más bien se quiere que inicie directamente bien para poder quitar esta contraseña nos dirigimos a inicio y buscamos ejecutar otra forma de acceder a esto es presionando la tecla windows más r a continuación en la ventana que nos aparece escribimos lo siguiente no se preocupen que estaré dejando la sentencia en la descripción para que solamente puedan copiar a continuación le damos en aceptar y nos cargará la siguiente ventana desde aquí nosotros deberíamos poder establecer para que no nos pida la contraseña al momento de iniciar windows en esta parte nos debería aparecer un check para poder deshabilitarlo pero como ya ven en mi caso no me aparece y esto sucede con muchas versiones de windows 10 si a ustedes les aparece esta opción solo deben de destilar el check y darle en aplicar y pueden adelantar el vídeo para continuar con el tutorial si en caso le sucede como a mí que no les aparece el check vamos a solucionar primero este problema donde no nos aparece la opción para desactivar el net luis que como dije pasa al actualizar algunas versiones de windows 10 que oculta esta opción pero no se preocupen que es sencillo de solucionar ahora les muestro bien entonces cerramos esta ventana y volvemos a presionar las teclas windows más r y ahí escribimos rey y le damos en aceptar y nos aparece esta otra ventana aquí nos dirigimos a la siguiente ruta nos vamos a local machine a continuación nos vamos a software dentro nos ubicamos en microsoft y ahí buscamos windows nt seleccionamos current version y ahí buscamos passwordless dentro seleccionamos device y ahí nos ubicamos en el archivo que dice device passwordless le damos doble clic y si a ustedes en información de valor les muestra el número 2 como en mi caso simplemente lo cambian por cero y le dan en aceptar y a continuación ya podemos cerrar la ventana ahora nuevamente volvemos al paso inicial para eso ejecutamos nuevamente con windows r net luis le damos en aceptar y como pueden ver ahora ya nos aparece el check básicamente para que no nos pida la contraseña al iniciar windows lo que tenemos que hacer es simplemente aquí seleccionar el usuario en este caso yo solo tengo un usuario el cual se llama tecno red lo selecciono y en la parte superior quito el check a continuación le doy en aplicar y me pedirá que ingrese la contraseña de este usuario ingresamos la contraseña nos pide nuevamente para confirmar y le damos en aceptar a continuación le damos a aceptar nuevamente y eso sería el primer paso para asegurarnos que no nos pida la contraseña faltaría un último paso para eso nos vamos a inicio y seleccionamos configuración una vez aquí nos dirigimos a la opción cuenta aquí nos dirigimos a opciones de inicio de sesión y nos vamos a la parte inferior donde dice requerir inicio de sesión acá simplemente tenemos que cambiar esta opción por nunca y esto sería todo y si reinicio mi computadora para verificar podemos ver que ahora ya no me pide ingresar la contraseña sino que inicia windows directamente al escritorio bueno esto sería todo por el vídeo espero que haya sido de utilidad este tutorial si es así apóyame con tu like y suscríbete al canal nos vemos en el próximo vídeo